Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo hoy os traigo un blog preparando absolutamente todo para el inicio del nuevo curso. Ya ha llegado mi momento favoritísimo de la vida, del año, del curso, todo, porque estamos a 1 de septiembre, o sea, ya han comenzado el mes para mí, lo que viene siendo el inicio del año, a tener un ratillo en enfocarse, pero sí, efectivamente estamos a 1 de septiembre y toca lo que hago cada año, que es sentarme en el escritorio con música, aunque bueno, como estoy grabando, pues no voy a poder poner música por el copyright y tal, pero voy a organizarme todo el material escolar, de hecho, bueno, tengo aquí una lista de lo que quiero hacer, la vais a leer, porque va a ser organizarme los cajones y también todo lo que viene siendo el material escolar de materialescolar.es, que lo tengo en una bolsa y aparte porque quería colocarlo en los cajones, pero no tengo espacio, entonces tengo que sacar todos los apuntes de economía, sobre todo porque, bueno, lo gracioso es que me he cambiado de carrera. Entonces, los apuntes de otros años ya es totalmente inútil que los tenga, de hecho, los libros que tengo de economía los tengo debajo de la cama, en el canapé, y ahí no me molestan, así que eso se va a quedar ahí guay porque está ordenado, pero los apuntes y tal que están en los cajones que tengo en el escritorio, sí que los tengo que sacar porque me ocupan espacio que necesito para otras cosas. Luego tengo que tirar los apuntes de economía vaciando también la carpeta de fundas, hacerme el estuche, es decir, organizarme todo, que por cierto el estuche lo tengo en el bolso todavía de cuando terminé el último día de examen o el último examen que hice de economía y ahí se ha quedado el bolso y el estuche dentro con la calculadora científica y todo dentro en el armario, así que tengo que sacarlo. Luego tengo que enseñaros mi agenda, que está ahí, es preciosa la de este año, la tengo ya desde julio o así, y estoy usando utilizarla y empezarla, de hecho ya la he empezado porque, bueno, para organizarme en YouTube y tal, como la agenda empieza en agosto, pues ya empecé a utilizarla a principios de agosto. Y por último tengo que hacerme el bolso para el primer día y para el resto del año, vaya. Así que voy a empezar por ordenarme los cajones, aunque bueno, antes de nada quiero, no sé si habéis visto por aquí, el pedazo mural, bueno, en verdad pedazo no, es chiquitito, pero precioso, que me he hecho con fotos Polaroid para ambientar un poco la habitación, para darle algo de color y tal, y también un poco el fondo, porque si no ahora mismo eso se vería completamente blanco. Y lo he hecho con la LALAB, así que como os he grabado, lo he hecho también mañana y lo he grabado todo, os voy a dejar ahora mismo por aquí unos clips del proceso y explicándoos el código de descanto que tengo y todo eso, y ahora seguimos. Lo que os enseño ahora es un sobre que venía en el paquete, que contiene cosas bastante interesantes dentro, lo primero es una tarjetita que es relacionada con el verano para que resumas tu verano, luego unas pegatinas para que podáis decorar las fotos, una muestra de perfume que huele a cítrico, a naranja especialmente, y un ras que gana, por así decirlo, que puedes canjear en la propia aplicación de la LALAB y te regala productos de la página web. Luego, esa es la cajita que os la enseñé porque me parece súper bonita y es perfecta para que si queréis regalar las fotos, se la podéis entregar en esa misma caja, también te viene ahí en un lateral un huequito para poner el nombre de la persona, y ahí os enseño un pequeño montaje de conforme fui colocando las fotos, la verdad es que fue súper sencillo, lo hice bastante rápido, simplemente tuve que pegar celo por la parte detrás de las fotos porque yo quería pegarlo con celo, y ya está, lo fui colocando en la forma en la que me apeteció, me inspiré de Pinterest, tampoco he hecho nada especial, me flipa, me parece que, pues como os dije, me da un toque de color a la habitación que me gusta bastante, y os dejo por aquí en la pantalla el código de descuento por si os apetece comprar en la LALAB, la impresión es muy muy buena, de hecho utiliza la marca de Fujifilm, que es una marca buenísima para la impresión de fotos, así que os lo recomiendo muchísimo. Espero que os haya encantado como os ha quedado mi mural, a mí me encanta, la verdad tengo pensado seguir ampliándolo, sobre todo ahora cuando se termine el verano y termine de hacer las fotos de verano y tal, volveré a pedir otro paquete de 25, no sé si de más o tal, para seguir llenando esa pared que estaba un poco sosa desde que me mudé en 2020 y hasta el día de hoy seguía el son blanco y no me gustaba, así que he decidido hoy por fin animarme a completarla, pero tengo que seguir con ello. Bueno, ahora sí voy a empezar con los cajones, es lo primero que tengo en la lista, lo de ordenar los cajones y también meter el materialescolar de materialescolar.es. Por cierto, no os he dicho que yo empiezo así con la tontería el 5 de septiembre, o sea, estamos a jueves 1 de septiembre y yo empiezo en 4 días, este mismo lunes. Estoy ansiosa por empezar un nuevo curso, que bueno, el primer día va a ser de presentaciones y tal, ya me han enviado el horario del primer día. No me lo llevas y ahora sí voy a empezar a recoger los cajones. Lo vais a ver todo en cámara rápido porque no sé cuántísimo tiempo voy a tardar y no quiero aburriros con ese tema. No me lo llevas, no me lo llevas, no me lo llevas, no me lo llevas. El primer cajón, que realmente es lo más importante, ya está totalmente vacío, es el primer cajón de arriba, pero aquí podéis ver como tengo todo hecho un absoluto desastre. Y por aquí también podéis ver los apuntes que he sacado de Economía, que bueno, esos son solo los que estaban en el primer cajón, pero todavía quedan bastantes más. Así que ahora me toca ordenar todo esto que veis bien ordenadito y siendo consciente de lo que tengo en el cajón. Aquí lo podéis ver. En este lado he puesto todas las libretas y debajo la funda que me hizo mi tía personalizada con mis iniciales y una funda que os enseñé de primar. Luego, ahí al fondo están todos los típex, que de supuesto me parecen que están desordenados, pero bueno, que hay tantos que no podía ponerlos de mejor forma. Luego, aquí tengo por ejemplo gomas, aquí todos los post-its que tengo millones de este tamaño. Luego, aquí post-its de estos, todas las pegatinas de Stationery Pal aquí puestas. En esta bolsita, que fue de un envío del año pasado de materialescolar.es, pues he metido todos los recambios que tengo, tanto de gomas como su rayador amarillo, el permanente, el típex de boli, la mina para el portaminas... En fin, esto está repleto. Una crema de manos que me sobra. Ah, bueno, también me falta, que lo acabo de ver, meter el mando, porque como está la de la cama este cajón, pues pongo aquí el mando de mi tele y ya está. Este cajón está listo. Aquí se ha quedado fuera lo del trabajo y lo de los portaminas y los subrayadores. Ahora vamos al segundo cajón, que en verdad este cajón está ordenado, pero tengo que sacar la carpeta de fundas para sacar lo que tenga, que no sé muy bien qué es. Bueno, apuntes tengo de economía. Luego aquí tengo un montón de apuntes que, por supuesto, tengo que tirar. Esto es lo que os comentaba de que tengo que vaciar a fondo. Luego aquí tengo cargadores, que de momento solo tengo, porque el resto están utilizándose. El del MacBook y el de la cámara, porque el del iPad y el del móvil lo estoy cargando. Y hay repuestos de bolis, más estuches de otros años y tal. Pero bueno, lo importante eran la carpeta de fundas y los apuntes. Vale, pues ahora mismo en la carpeta se han quedado las primeras hojas totalmente vacías, bueno, hojas para fundas, para utilizarla en el nuevo curso. Y aquí se ha quedado lo que tengo siempre. Folio en blanco, folio en sucio, pero casi en blanco, que puedo reutilizar. Aquí, folio también para reutilizar, folio para reutilizar, folio para reutilizar, folio para reutilizar. Y más folios, perdón, en blanco. Y esto es el sobrecito, esto que lleva siempre con la carpeta de velcro. Entonces, ahora mismo podéis ver aquí todo lo que he sacado. Carpeta de fundas listísima. Aunque no la voy a meter todavía porque, madre mía, siento muchísimo los cambios de luz que van a estar habiendo en todo el vídeo. Pero es que, entre que la luz de la calle venga muy fuerte y estoy utilizando el fleso que tiene luz amarilla, pues, no sé, no me quiero imaginar lo que vais a estar viendo en todo el vídeo. Quiero meter todavía el horario nuevo, que lo tengo hecho, lo que pasa es que lo tengo en el iPad, y le tengo que dar el último repaso porque como voy a tener asignaturas de primero y de segundo, porque me han convalidado ocho asignaturas de economía para la nueva carrera, que es Relaciones Internacionales, por si este es el primer vídeo que veis mío y no me conocéis, pues, voy a tener, eso, asignaturas mixtas de diferentes cuadrimestres, de diferentes cursos, y me he tenido que hacer un horario yo personalizado para mí porque, si no, no había ninguno, obviamente, que se adaptase a mí de lo que han colgado en la página web de la universidad. Así que, eso lo voy a hacer después. Ahora, de momento, voy a sacar los apuntes de economía que tenía en el segundo cajón que os he enseñado. Diría que estos son todos los apuntes que tengo de economía ahora mismo, de segundo, concretamente, porque, bueno, los de primero creo que ya los tiré. Y lo primero que voy a hacer antes de tirarlos va a ser, obviamente, quitarles las fundas porque las fundas sí que me las quedo. Pues ya estaría todas estas fundas para meter en el cajón. En el segundo va a ser, que es donde meto las fundas. Y esto que sacaba antes, junto a esto, se van a ir a polios para reutilizar de la carpeta de fundas. Que es que, yo lo siento, pero tengo una obsesión con reutilizar todo. Y sobre todo, si es papel, me da mucha lástima el desperdiciar hojas que se pueden aprovechar. A ver, acabo de coger el tacazo este de apuntes y he pensado que lo mejor para poder reciclar todo este papel va a ser, bueno, voy a sacar lo que he tirado ya a la papelera, el organizar todo esto en una bolsa. O sea, meterlo en una bolsa todo y ya llevarlo al contenedor de papel y así mucho mejor para reciclar. Claro, porque mirad todo esto bonito, ya me queda. A ver, esto de aquí. Esto de aquí. Y, a ver, esto de aquí. Así que voy a quitarle este posi, que es plástico y no pinta nada con el papel este. Y todo esto se va a ir directa, como os comento luego, al contenedor de reciclaje. De momento lo voy a dejar ahí en el escritorio. Vale, el siguiente paso va a ser, pues como he ordenado los cajones y ya he ordenado también la carpeta de fundas. Eso sí que lo voy a tachar. Me queda el ordenar las cosas de materiales con las puntas, que lo tengo todo. Os lo voy a enseñar en esta bolsa de Lettis desde que me llegó, que me llegó hace mucho el pedido. Mirad qué preciosidad. Obviamente he dejado más a mano los pasteles porque son los que más utilizo. Y aquí todos los metalizados, que también utilizo mucho en la agenda, pero para apuntes y tal utilizo más los pasteles. Mirad qué bonito se ha quedado eso. Me encanta. Me acabo de dar cuenta de que no he metido las calculadoras científicas, esta y esta que es más antigua, en el primer cajón, que es de donde las he sacado. Este es mi horario. Está fatal hecho. Además está con mi letra y no me gusta en absoluto. Pero creo que está todo bien. O sea, ni siquiera lo voy a revisar porque ya lo revisé muchísimo ese día y no creo que haya cambiado el horario. Vamos, no me llega ninguna notificación de que hayan hecho ningún cambio en el horario ni de primero ni de segundo. Entonces, voy a mandarle a imprimir que tengo que encender la impresora, así que tengo que irme a la habitación de mi hermano porque la impresora la dejé en la habitación de mi hermano. Pero, nada, por si os lo preguntáis, la plantilla esta la encontré, creo que fue en Pinterest, me parece. Y además aparecía muchas cosas, o sea, era como una agenda interactiva. Aquí podéis ver en el lado todas las pestañas que tenía porque era para apuntar un montón de cosas. Y si pulsaba sobre eso, o sea, si le daba por ejemplo a Goals, te llevaba a una página donde tenía pues para escribir tus metas. Luego si le dabas por ejemplo a Assignment, pues te enseñaba, o sea, una to do list de cosas que tenía que hacer. En fin, que era una agenda interactiva, como os cuento, gratuita, que encontré en Pinterest, pero yo solo quería la plantilla del horario porque además lo voy a imprimir, no lo quiero tener aquí en Windows, nada. Así que voy a mandarlo a imprimir y lo coloco como siempre en la primera página de la carpeta de fundas. Genial, otra cosita hecha. Voy a ponerlo en el archivador. Sabéis que otros años a mí me imprimía, cuando me imprimí el horario y tal, el cronograma y todo eso. Lo que pasa es que en esta facultad no ponen el cronograma, o al menos todavía no lo han puesto, entonces de momento no lo puedo imprimir. Pero bueno, ya cuando pongan el cronograma, cuando pongan el horario del segundo cuatrimestre, que me lo tendré que volver a programar yo para mí misma y tal, pues seguiré imprimiendo más cosas. Así que lo siguiente va a ser tacharlo de tirar apuntes de economía y me toca hacerme el estuche. Así que voy a ir al armario, que es donde cuento que tengo el bolso del año pasado y lo cojo. ¿Os acordáis de este bolso que os enseñé el año pasado que me enviaron desde una página web? Pues este ha sido el que he estado llevando todo el año porque en principio pensé en llevar mochila, pero al final la mochila se me hizo incluso más incómoda que el bolso. O sea, que la mochila no era incómoda, de hecho es la mochila, el macuto que utilizo yo ahora para el trabajo. Pero se me hizo más cómodo para la universidad, como llevaba pocas cosas, el llevarme esto. Entonces, dentro llevo, pues tengo todavía pañuelos, el estuche, que es lo que nos interesa ahora mismo, la calculadora científica blanca, que la voy a volver a meter aquí porque quiero que se quede, y más pañuelos. Creo que no tengo nada más, efectivamente. Así que este año creo que de momento voy a empezar utilizando este, que está nuevo, limpio y me cabe todo. Entonces, el estuche. En el estuche ahora mismo, ¿qué llevo? Tipex, que me lo compré, creo que casi a finales de curso y mirad lo que me queda, muy poco porque utilizo muchísimo. Luego, los bolis Mugi, que sabéis que he utilizado muchísimo en francés, pero que voy a seguir utilizando. Un boli azul, el portaminas, que ya está reventadísimo. Es el mitiguísimo portaminas de Pilot, yo creo que todo el mundo ha tenido o tiene uno de estos. Y yo no sé ni de dónde salió, o sea, yo esto no me lo compré, pero lo vi un día en mi casa hace muchos años y me lo quedé, y claro, está ya reventado. Luego tengo dos gomas, esta está en Ana, así que me voy a coger ya una nueva. Esta me la voy a dejar en el portalápices de casa para utilizarlo aquí. Y esta sí que la voy a seguir utilizando porque me gusta mucho para borrar de libros de texto. Entonces, en francés, que qué buen lápiz, en portaminas, pues la voy a seguir utilizando. Luego tengo dos lápices. Este, que lo tengo en Ana, me lo voy a dejar en casa. Y este, que me acuerdo que ni siquiera lo he utilizado, pero me lo metí a final de curso para los exámenes de la universidad, pues me lo voy a seguir llevando a los exámenes de la universidad porque, al menos en economía, la parte tipo test teníamos que hacerla con lápiz porque la hoja de lectura solo leía lápiz. Entonces, me llevaba eso. Luego, boli negro, azul y rojo que le queda todavía tinta, así que lo voy a seguir utilizando estos hasta que se me acaben. Una regla de 15 centímetros, finita, que me cabe perfectamente en el estuche. Este boli de cuatro colores que voy a seguir llevando. Este típex de tinta, es decir, en formato boli, que voy a seguir llevando por si acaso. El pendrive que no me falta nunca, o sea, es indispensable para mí. Un clip y... A ver que se me ha perdido, ¿dónde está? El pequeño sacapuntas. Entonces, como os cuento, estos son los básicos. Azul, negro y rojo, lo voy a seguir llevando. Luego, este otro boli también lo voy a seguir llevando por si a alguien le hace falta. Para mí no, porque yo utilizo los de BIC. Estos dos bolis también me parecen indispensables. Este boli también. La regla, la regla azul creo que la voy a dejar en casa porque aquí no cabe, ¿vale? Entonces, lo voy a seguir teniendo en casa. Este boli, o sea, perdón, este lápiz lo voy a meter. Esta, como os cuento también, el Tipex, el pendrive, esto, esto. Y entonces, esto me lo voy a dejar en casa. Voy a cambiármelo a este de Tombo, que no se enseña bien antes, pero me encanta. Sobre todo porque, por ejemplo, la goma se puede tapar. Y luego también, bueno, me hace falta la goma. Voy a estrenar alguna de estas. Creo que me voy a meter, no sé, es que tengo bastante esta aquí. Esta me parece irotipada, porque es así chiquitita, cuadrada. Me voy a meter esta, que es de Cocuyo. Os la enseñé, pues, en uno de los hauls de este Señoripal, porque es de este Señoripal. A ver, no es Milán, y yo estoy acostumbrada a utilizar Milán. Entonces, si cuando empiezo a utilizarla veo que no me gusta o tal como funciona, pues me pasaré y me cogeré una de las Milán que tengo ahí, que os he enseñado antes. Ahora sí, es el turno de los subrayadores. Creo que me voy a meter, por supuesto, un amarillo, un rosa, 100%. Voy a llevar estos porque, bueno, primero, son en formato boli y ocupan muy, muy poco, así que perfecto para llevar en el estuche. Y segundo, porque tienen dos puntas, la punta subrayador, que va a ser para utilizarla de subrayador, y la punta finita, que va a ser para utilizarla de rotulador. Entonces, si yo en clase tengo que hacer cualquier cosa en cualquier libreta y tengo que utilizar un rotulador, pues utilizaré estos subrayadores. Y de este voy a meterme el verde ese y el gris azulado. En verdad yo me metería los 10 colores, pero es que ya sería abusar. Voy a meter estos dos, que también tienen la punta fina abajo, obviamente. Y ahora sí, con esos cuatro subrayadores dentro, creo que ya tengo el estuche preparado. Por cierto, el estuche lo enseño muchas veces, pero os lo vuelvo a enseñar cuando os interesa. Es de mango, me lo compré hace muchos, muchos años, creo que fue en 2018, o sea, hace ya cuatro años. No sé si, bueno, sí, iba a decir, no sé si tendrán en tienda. Sí que tienen en tienda, lo que pasa es que le han cambiado a este logo, ahora es diferente, pone solo la M, la N y la G, y no estaba en este color. Yo en el mango de Murcia solo he visto en negro y en beige, así que en rosa no lo tenéis. Yo me lo compré en rosa y uno más grande en amarillo, pero exactamente iguales no lo tenéis, pero sí lo tenéis parecidos. La agenda, es una agenda preciosa, de nuevo, de la marca Coconut. Ya es la segunda agenda que tengo de la marca. La primera me la compré en 2020, luego en 2021 me compré una de esta y varios, porque consideraba que estas habían subido muchísimo de precio y no me pensaba gastar más de 20 euros en una agenda, me parecía una exageración y esta contaba 20 y pico. Entonces encontré este weekly planner, básicamente pues una agenda con semana vista, en el Prime Day de Amazon, que de hecho creo que ahora sigue el mismo precio, no sé si a mí me costó solo 2 euros menos de lo que está ahora, os dejaré el link en la descripción, aunque no sé colaboración, pero bueno, pues si os interesa. Y estoy exageramente enamorada. Es enorme, o sea, podéis ver el tamaño de mi mano y es que me da para media mano mía aquí arriba. La agenda por dentro es muy bonita, bueno, por fuera, como podéis ver, tiene los detalles en oro rosado, también las letras, la portada es en beige y por dentro tiene millones, millones de apartados, ¿vale? Aquí sigue, cuando cambia a medio año sigue con más meses. Entonces no voy a enseñar página por página lo que tiene, lo podéis ir leyendo aquí porque tiene pues para organizarte financieramente, para metas, para información personal, para horarios, calendarios, para viajes, de todo. Es de verdad muy, muy completa. Y os enseño, por ejemplo, el mes de noviembre, se ha abierto en mi mes, porque yo cumplo años el 5 de noviembre, que tiene, bueno, os voy a enseñar desde el principio. Aquí empieza noviembre de 2022. Por cierto, algo que me encanta de este tipo de agendas, o bueno, me encanta de las agendas que lo tienen en general, es que viene en inglés, ¿vale? Me gustan muchísimo las agendas en inglés, así que perfecto. Luego, cuando pasas la página, tiene pues este planificador mensual, con aquí también de nuevo para poner pegatinas o lo que quieras con respecto a lo que te pone aquí arriba. Luego pasas y ya comienza la semana. Tiene muchísimo hueco para cada día. Aquí aparece junto el sábado y el domingo. A mí me es indiferente porque, verdad, que normalmente no tengo nada que hacer sábados y domingos como para apuntármelo. Entonces, simplemente es entregas de trabajo tal, que eso es solo una línea. Así que me da igual que comparta espacio para estos días. Abajo, siempre en la página izquierda, bueno, derecha para mí, de cada mes, aparece como un propósito o algo que puedes hacer, como planes para cada semana o propósitos para cada semana. Y al final de cada mes, bueno, por cierto, aquí en la esquina cada mes y cada semana, aparece el calendario del mes y en un color más oscurito, no sé si podéis ver aquí la cuarta semana subrayada, bueno, en color gris oscuro, porque es la semana en la que me encuentro. Entonces, te aparece durante todo el mes ese calendario, pero la semana en la que estás te aparece en un color más oscuro. Y al final del mes te aparece todo esto. Esto es verdad que a mí me sobra, o sea, no creo que ningún mes rellene esto, ¿vale? Porque no me importa, o sea, por lo que estás agradecido, cosas divertidas para hacer, tal, no me importa, chicos, lo acepto. Aquí también, esto sí que me parece un poco más útil, pues aparece un trocito para hacer anotaciones. Y eso vendría siendo la agenda. No os lo he enseñado completa, 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 porque haría un vídeo entero sobre la agenda, de todas las cosas que tiene, todos los detalles. Es una agenda pensada para todo. Ya digo que no sé si a mí me costó 17.95, que creo que es lo que cuesta ahora, o me costó 15 y pico. De todas formas, estaba ya deseando desde el año pasado tener esta agenda, porque el año pasado la tenían igual, exactamente igual, solo que aquí ponía 2022 en vez de 2023, y por dentro, no sé si cambia algo, pero por fuera era idéntica. Entonces, como ya la deseaba durante tanto tiempo, este año la vi rebajada en el Prime Day y me la pillé. La agenda, como os digo antes, sí que la he empezado a utilizar. Se me ha olvidado, por ejemplo, enseñar las pegatinas, que tiene pegatinas en oro rosa y luego pegatinas en el otro color, que es el beige. Y no os lo voy a enseñar todo lo que he escrito ya, porque son cosas privadas de organización y tal, pero que me flipa. Estoy enamorada de mi agenda. Pesa bastante, es bastante grande. Madre mía, yo creo que este vídeo se ha hecho eterno, porque hasta se me ha apagado la batería de la cámara y la tenía al 100% cuando empecé a grabar. Ahora sí que sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón, si es así, pues ya sabéis. Dadle a like, suscribíos y compartidlo con vuestras amigas y amigos, para que también vean este vlog de cómo me he organizado para la nueva vuelta al cole en la nueva carrera. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.